Ahí estás viendo a los soldaditos, pero no es que volvimos todo el tiempo a los soldaditos. Volvemos solo por hoy a los soldaditos porque es una manera amable de mostrarte algo terrible. A fin de año, la pobreza va a llegar al 44% y la indigencia al 11%. O sea, la mitad de la mesa es villa. Es el mismo nivel hoy que durante el pico de la pandemia, con toda la economía cerrada. ¿Se entiende? El mismo nivel de pobreza que con toda la economía cerrada. Y esto pasa porque la jubilación mínima y la AUH perdieron un 15%, la tarjeta alimentar perdió 38%, los salarios en blanco cayeron 9% y los salarios en negro cayeron 11%. Y perdón, pero tengo que darte algunos números más para que entiendas lo que está pasando. Más de la mitad, o sea, el 51% de los chicos que tienen menos de 14 años son pobres. Más de la mitad de los chicos que tienen 14 años. Y entre los pibes de 12 a 17 es el 54%. En el Gran Buenos Aires, acá, a 5 minutos, hay casi 6 millones de pobres. 6 millones. Y hay más de un millón y medio de indigentes. ¿Sabés lo que está pasando? Esta Argentina, la que tiene la mesa ocupada a la mitad por villa, es nueva. Y los políticos actúan como si fuera la Argentina de siempre. Es que nadie habla todo el tiempo de esto, que es nuestro principal problema. Todas las plataformas del 23 tendrían que estar hablando de la pobreza. Y ninguna lo hace. Fuera de la izquierda, que es realista en eso, pero no es realista en todo lo demás. Yo creo que nadie va a poder tener éxito en gobernar la Argentina si primero no ve lo que va a gobernar. Si no ve a la Argentina como está. Y la Argentina es esto que ves. No va a cambiar en 4 años, pero tenemos que verla para poder cambiarla y alguna vez empezar a hacerlo. PPT se llama esto. ¡No!